Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, como es de su conocimiento los impactos ambientales provocados con el arribo del sargazo a las costas del Estado han ocasionado pérdida de praderas y pastos marinos al impedir el paso de la luz, la mortandad de flora y fauna marina, la pérdida de espacio arrecifal, así como el cambio en condiciones y calidad del agua marina. Y ni qué hablar de los daños económicos causados al turismo. Y es que aun cuando se han implementado acciones para atender el arribo de la macroalga en las costas del Estado, dichas acciones deben incrementarse. En la protección no sólo de especies marinas, de recuperación de playas, de disposición de residuos que permean el subsuelo con el sargazo en descomposición y que éste deja gases que pudieran considerarse perjudiciales al medio ambiente. Por ello, la Comisión para Atender el Sargazo se encuentra en la implementación de dos acciones que permitan atender este especial arribo de esta macroalga. Una con la creación e implementación de una norma oficial mexicana que establezca con precisión quién, cómo y en qué momentos debe atenderse la llegada del sargazo a las costas del país y del Estado. Asimismo, se cuente con los recursos suficientes para seguir implementando acciones contundentes en el Estado para cumplir con el compromiso social para con el medio ambiente, la sociedad y la economía del Estado. No hay que olvidar que con el calentamiento global y la llegada de los huracanes al Estado, que han sido constantes, la macroalga incrementa su llegada a las playas afectando más de 427 kilómetros del litoral de la entidad. Por ello, les pido que su voto sea a favor, permeando una vez más que este poder legislativo está comprometido con la sociedad quintanarroense y su desarrollo sustentable. Cumplamos con los objetivos de la Agenda 2030 mediante alianzas para lograr los objetivos con el gobierno federal, la vida submarina y el medio ambiente. Es cuanto.